Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Las ramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esa historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, y cuando duele tanto con los dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú, llegaste a mí, amor. Y sin más cuentos, apuntas directo, directo del alma. Y ahora tú, llegaste a mí, oh no. Sin previo aviso, sin un permiso, como si nada. Y ahora tú, llegaste a mí, oh no. Y ahora tú, llegaste a mí, amor. Y sin más cuentos, apuntas directo, directo del alma. Y ahora tú, llegaste a mí, oh no. Siempre me he visto, sin previo aviso, sin un permiso, como si nada. Y ahora tú, llegaste a mí. Y ahora tú, llegaste a mí.